Un placer enorme recibirte, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Bueno, con mucho trabajo, me imagino en este último año, las estadísticas indican que han aumentado un 3.000% los ciberfraudes, todo lo que tiene que ver con los robos a través de las redes sociales, estos mensajitos a través de WhatsApp que intentan robar nuestros datos de la cuenta del banco. ¿Cómo lo ves en este sentido, Bárbara? ¿Has recibido muchísimos reclamos, imagino? Sí, realmente vemos habitualmente nuevos reclamos y nuevas modalidades. A lo largo de toda la pandemia, lo que es el ciberfraude ha aumentado considerablemente. ¿Y cuáles son las modalidades más comunes, por ejemplo, que te vienen a vos tus clientes para consultarte, para reclamar? Bueno, una de las ciberestafas que más vimos fue la que consistía en hacerle creer, creer a la víctima, que era creadora de un premio o que era creadora de un beneficio social. Entonces, en virtud de eso, les hacían realizar ciertas conductas en un cajero automático, teniendo las cautivas en un llamado telefónico. Y esto se traducía luego en la solicitud de un préstamo o de un adelanto de sueldo en las cuentas de los usuarios víctimas. Y se veían en la situación de luego tener que pagar las cuotas de este préstamo. Claro. Esto lo vimos a lo largo de todo el año. Y fue la ciberestafa que predominó y que, bueno, en definitiva ha llevado al Banco Central a tomar medidas al respecto, concretamente para la solicitud de estos préstamos preaprobados. De hecho, uno, cuando capaz que abre el home banking desde el celular, te salta una advertencia, ¿no? Que dice alerta contra estafa, ya. Hay que estar muy atentos porque cada vez se las arreglan más y más, ¿eh? Sí, realmente son muy creativos, pero bueno, yo no desaliento el uso del home banking, por el contrario, es muy práctico. Igual plataformas en donde uno puede vender y comprar productos usados también son positivas y no desaliento el uso de las mismas, sino que sí es necesario que los usuarios sepan que es bueno tener recaudos, desconfiar el doble, digamos. Siempre preguntarse ante lo que me están planteando si esto es posible, si es así. Por ejemplo, una de las excusas era si íbamos a vender un producto en Marketplace, por ejemplo, bueno, te voy a hacer la transferencia, decían, pero se trabó la cuenta, no puedo realizar la transferencia. Lo mismo pasaba con los premios, esto que supuestamente ganaban de algún hipermercado. Trató de hacer la transferencia y se trabó, tuvo un inconveniente, la tenés que autorizar la transferencia. Entonces, con esta excusa, obligaban al usuario a acercarse al cajero, manteniéndolo cautivo. Decían, te va a llamar un asesor del banco para que destrabes la cuenta y puedas recibir la transferencia. Ante estas situaciones siempre dudar y lo ideal es cortar el teléfono para tener un momento para pensar lo que me están planteando. Porque en general, las víctimas, ni bien dejan de estar cautivas en esa llamada telefónica, se dan cuenta que han sido víctimas de una estafa. Bárbara, hemos visto que son personas muy astutas las que hacen estas estafas. ¿Tienen algún estudio si es una forma aleatoria a las personas que caen, que son las víctimas de las estafas? ¿O son siempre, por ejemplo, vemos lamentablemente que son personas adultas? ¿Hay un estudio que se sepa eso? En realidad, es como vos decís, es aleatorio. Existe en un mayor porcentaje víctimas que son adultos mayores. Pero no son solamente adultos mayores las víctimas. Yo he tenido consultas de víctimas de todas las edades, ¿sí? Porque son muy convincentes al momento de realizar el engaño. Entonces, la víctima cae en esta confusión. Pero yo no discriminaría por edad porque hemos visto, hay algunas estafas concretas, en las que se conocen como el cuento del tío, que apuntan a los adultos mayores justamente por la excusa que utilizan. Pero en este caso, estas ciberestafas las hemos visto realizadas contra personas de todas las edades. Vas cayendo. Y si tuvieras que dar unos consejos o algo para despertar, ¿qué dirías vos de tu estudio y de lo que sabes? Aprovechando que hay mucha gente del otro lado. Sí, principalmente desconfiar. Y ser muy receloso con los datos que yo brindo, con mis datos personales. Brindar el CBU para que me realicen una transferencia, en principio no es riesgoso. Pero si lo hago, debo revisar habitualmente mi home banking para ver si advierto algún movimiento extraño. Ahora, hay datos que sirven para autenticarme que esos no deben ser dados bajo ninguna circunstancia a nadie. Ni siquiera a quien simule ser, por ejemplo, de la entidad bancaria. Otra de las estafas que estamos viendo justamente en estos días es a través de WhatsApp. Y consiste en que recibe una llamada o un mensaje la víctima y le informan que le ha llegado la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Y que para poder empadronarse y así recibir esa segunda dosis que muchas personas hoy en día están esperando, lo que tienen que hacer es brindar un número que van a recibir por mensaje de texto. Bueno, bien, esto no es real y ese mensaje de texto que la víctima recibe es concretamente el código de autenticación para poder activar el WhatsApp en otro dispositivo. De hecho, el mismo mensaje lo dice, pero de la emoción, de la ansiedad por vacunarse. Sí, es lo más vulnerable de las personas, tal cual. Entonces, bueno, ahí pierden su cuenta de WhatsApp y también se suplanta su identidad. Y a los contactos de esta persona les van a llegar mensajes solicitando plata. A veces no son sumas muy altas, pero cuando les llegan a todos los contactos, sí. Por favor, he tenido una emergencia, necesito tanta plata, me lo puedes depositar, yo te lo devuelvo a la noche. Y ahí hay dos víctimas del engaño. Te quería hacer una consulta. Me imagino que cuando una persona cae en este tipo de estafas, de engaño, ¿cuál sería el proceso? ¿Acuden a algún especialista, algún letrado vinculado a delitos tecnológicos? Porque también corren el riesgo de que no pase nada y también ustedes se llenen de estas demandas y quizás quedan en nada. ¿Qué habría que esperar a que aparezca algún mail diciendo que intentaron entrar a nuestro home banking? ¿Cuál sería el proceso para acudir a ustedes? No, yo ni bien advierto en mi cuenta o me siento que he sido víctima de una estafa, lo que debo hacer es inmediatamente la denuncia penal. Sí, por empezar. La denuncia penal es el primer camino. Ahora bien, en los casos que les comentaba de las estafas bancarias, las ciberestafas bancarias, en sede penal esto no es suficiente. O sea, la sede penal no es suficiente porque el objetivo del fiscal que va a entender en la causa es dar con el delincuente, es decir, es buscar al autor del hecho, pero no satisfacer el daño económico o reparar el daño económico que a la víctima usuaria consumidora se le ha causado. Entonces, además de la denuncia penal, inmediatamente se debe poner en conocimiento a la entidad bancaria en cuestión. Lo mismo si yo advierto débitos que no son de compras que yo he realizado en mi cuenta, puede ocurrir eso, que directamente yo entre a mi home banking y vea que hay débitos de compras que yo no realicé. Eso inmediatamente también se informa junto con la denuncia que ya debo haber realizado a la entidad bancaria. Y luego ahí a esa entidad bancaria debo reclamarle que o deje de debitarme, no tenga en consideración esa compra porque yo no la realicé. Lo mismo ocurre si esa compra fue con mi tarjeta de crédito, ahí tengo que denunciar a la tarjeta de crédito, al teléfono que está al dorso de la tarjeta de crédito, con eso bastaría. Y si ahí no obtengo respuesta, ahí sí tengo los caminos legales que por un lado puede ser defensa del consumidor, eso se hace hoy en día, la denuncia se hace online, al igual la denuncia penal es online, no hace falta que vayan a la fiscalía siquiera. Hacen la denuncia también en defensa del consumidor online o por teléfono con la aplicación, que es al 148. Eso no requiere un patrocinio letrado, es decir, la persona inmediatamente lo puede realizar sin acudir a un abogado. Ahora, estos casos son muy complejos. Entonces, para poder solucionar el daño patrimonial que se le ha causado al consumidor, si la entidad financiera o bancaria no da una respuesta extrajudicial... Tiene que dar sí o sí, perdón, la entidad bancaria, ¿tiene que dar sí o sí una respuesta? Hay algunos casos que he escuchado que no se hacen cargo directamente. ¿Qué hacemos ahí? Porque es donde está nuestro dinero. De acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor y al artículo 42 de la Constitución Nacional, las entidades financieras o bancarias son la parte proveedora en la relación de consumo. Y la ley les exige un deber de seguridad respecto del consumidor, respecto del servicio que prestan y el entorno de esa relación. Al incumplir ese deber de seguridad, bueno, pues bien, la entidad debiera hacerse cargo porque al no haber cumplido con medidas de seguridad básicas, han provocado o han permitido que el delito se cometa. Sin embargo, sí, las respuestas no son positivas. Pero esto no quiere decir que el usuario no tenga ninguna posibilidad. Sí, pensemos que hay casos en los cuales la víctima se queda pagando la cuota de un préstamo que insume el 40% de sus ingresos. Total. Es muchísimo. Y el banco no se hace cargo y le siguen evitando automáticamente esas cuotas. Claro. Entonces, ahí sí se puede acudir a la justicia civil mendocina. Yo he llevado ya casi, son siete casos que ya tenemos respuesta favorable de la justicia. Es decir, a través de medidas cautelares, inmediatamente, en algunos casos, en menos de 24 horas, la justicia ha dicho, dejen de debitarle a esta persona el crédito. Claro, pues se quedan sin plata. Hay personas que se han quedado sin plata todo el mes. Exactamente. E incluso algunos jueces también han decidido la devolución de las cuotas debitadas y durante la tramitación del proceso. Porque hay un proceso civil que hay que llevar a cabo, que es la nulidad de estos préstamos. Porque tengamos en cuenta que el préstamo bancario es un contrato de consumo y como tal, es decir, por su carácter de contrato, requiere un elemento esencial, que es el de la voluntad. Es decir, que la persona haya tenido la intención de pedir un préstamo. Y en estos casos, esa intención no existe. De manera que es necesario pedir la nulidad de ese préstamo para que se tenga como no pedido. A su vez, también, toda esta situación al consumidor le genera distintos daños. Entonces, el consumidor tiene derecho a reclamar daños y perjuicios por toda esta situación. Porque ha sido expuesto a un delito por falta de medidas de seguridad acordes a los tiempos que corren. Bien. Bárbara, acá nos preguntan por el WhatsApp del programa del canal si puedes explicar brevemente qué es el CBU. Hay personas que querían saber esta información. Bueno, el CBU es este número que consiste en 22 números, que es el dato que contiene el número de cuenta y la sucursal a la que yo pertenezco. Bien. Entonces, así se identifica mi cuenta. Ese CBU está relacionado a un número de CUID. Entonces, por ahí, si me pasan un CBU para yo realizar una transferencia, que también así vemos ciberestafas, es bueno revisar rápidamente a quién pertenece. Pero es concretamente lo que sirve para poder dar o reconocer. Es como el documento de identidad de mi cuenta bancaria. Está el CBU con B alta y el CBU con B corta. Lo explico muy sencillo para que la gente lo pueda identificar. Que ese otro CBU, por ejemplo, es el que se utiliza a través de otros medios de pago, como es Mercado Pago. Entonces, yo ahí puedo recibir transferencias y a partir de ahí realizarlas. Y eso queda la constancia, digamos, a la entidad. Y justamente esto es lo que luego la justicia investiga. Es decir, estos préstamos se piden y luego inmediatamente se transfieren a otras cuentas en donde quedan constatados estos CBUs. Entonces, ahí las fiscalías lo que hacen es investigar toda la trazabilidad de dónde fue el dinero. Perfecto. Bueno, Bárbara, la verdad que súper útil lo que hemos charlado. Seguramente muchos del otro lado han recibido muchísimas ocasiones algún mensajito de este tipo. Entonces, la recomendación siempre dudar, siempre estar muy, pero muy atentos. Porque a través de cualquier medio, sea WhatsApp o sea tus redes sociales, puede llegarte algo engañoso y puede estar en riesgo tu dinero. Así que estar muy, pero muy atentos, Bárbara. Te mandamos un beso grande y te agradecemos muchísimo este espacio. Gracias.